buenas noches mi gente buenas noches espero que se vayan conectando estamos aquí lunes del pie derecho buenas noches de vuelta aquí a su canal de stress less cooking vamos a ver cuando van llegando por ahí ya pronto vemos ya deberí que decir lo que se vayan conectando estamos aquí y up ahí estamos buenas noches hola hola carolyn otero jocelyn vivian sierra violeta arce big mary luz lópez pérez milagros marrero saludos a todas saludos 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 a todos a todos sí ahora qué está pasando saludos a todos a todos saludos a todos bienvenidos de nuevo aquí a otra noche más con stress less cooking esta noche tenemos una receta súper fácil y suculenta sencilla de hacer y este bastante light una ensaladita con un este una ensaladita con un aderezo de tomate que baja muy muy light así que vamos vamos a comenzar rápidamente cómo estamos hola hola margarita pedro javier anna saludos saludos a todos saludos a todos bueno vamos a comenzar de corrido por aquí a vamos a comenzar por aquí de corrido a trabajar la ensaladita de vamos a comenzar vamos a comenzar a picar el melón tenemos una sandía yo le dije a ustedes que consiguieran una un melón pequeño ya como un tamaño así pequeño no tiene que ser muy grande entonces vamos a aplicarlo de una manera no te preocupes a mí déjalo así déjalo así no te preocupes entonces este lo vamos a cortar en una rebanada gruesa que sea suficientemente sólida para poder este para poder este sujetarlo que se pueda sujetar y que se mantenga entonces vamos a poner este pedazo por acá vamos a dejarlo aquí entonces este esto lo vamos ya una vez que lo picamos lo podemos dejar acá en lo que trabajamos el resto de los ingredientes yo le dije a ustedes que tenían y vamos a trabajar la vinagreta de tomate para la vinagreta de tomate vamos a utilizar saludos 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 a todos vamos a utilizar para la vinagreta voy a traer por aquí el enano mío que yo siempre utilizo en lo voy a cambiar aquí sacar esto por aquí para que vean mejor entonces voy a empezar a añadir los ingredientes que son los tomates tomates que son disecados secos al sol son tomates que vienen son dry tomatoes vienen ya en un empaque y este son muy buenos muy buen sabor solamente lo pueden conseguir en la área de italiana sección italiana de supermercados solamente lo consiguen entonces vamos a añadir el vinagre balsámico se está viendo allí vamos a moverlo acá por aquí vinagre balsámico vamos a añadir estamos preparando ahora la vinagreta y para esos que llegaron ahora si no saben lo que estamos en la receta de hoy ensalada de melón y salami con vinagreta de tomate seco al sol así que entonces vamos a añadir el aceite de oliva vamos a añadir el aceite de oliva y vamos a proceder a procesarlo vamos a procesar por aquí cómo está todo cómo estuvo el fin de semana aquí está Emi conmigo tomate regular tomate regular sí yo puse en la receta que si no tienen tomate como saludos sí si no tienen el tomate seco por el sol seco al sol son dry tomatoes pueden utilizar yo puse en la receta pasas combinados con tomates pequeños se utilizan dos tomates pequeños con una cucharada de pasas y lo combinan de la igual manera la receta también yo añadí miel pero en este caso no se lo va a añadir ya que nosotros estamos tratando de evitar el azúcar pero la receta lleva miel para nosotros para nosotros vamos a balancear el azúcar el agrio de la vinagreta con el azúcar del melón Carmen pregunta de la cantidad de aceite si la cantidad de aceite está en la receta son por cada de tres a uno vas a echar tres porciones de aceite y una porción del vinagre siempre esa es la receta básica de la vinagreta entonces vamos a añadir un poquito de sal un poco de sal un poco de sal un poco de pimienta negra y volvemos aquí a saludo saludos saludo sigan compartiendo mi gente para que más personas disfruten esta receta sería bueno repetir las medidas y los ingredientes del tipo de bacín si pues como les dije la la receta de la vinagreta es tres a uno tres de aceite uno a uno de vinagre Entonces vas a añadir Un cuarto de taza de los tomates secos al sol Son dried tomatoes Y de ahí parte, si la vas a agrandar más Pues vas añadiendo más Pero es básicamente, esa es la base Entonces llevas una cucharadita Una cucharada de miel La receta está puesta en el post Que yo puse anterior Donde ayer Donde anuncié el live De hoy Pero yo lo voy a volver a añadir cuando termine el live Saludos ahí María Luisa Bueno, ya tenemos entonces la vinagreta Yo lo que hago es que yo La cuelo un poquito Para que vean aquí Ahí por ahí Yo la cuelo aquí un poquito Entonces La cuelo porque ya que los tomates Secos al sol Los ondra y tomeros Tienden a ser un poquito Duros Ya que esos tomates Realmente así son Son procesados Secos al sol Y son tostados La cáscara afuera del tomate Se tuesta Entonces no se procesa bien Y suele Tener una textura un poco No agradable No muy agradable Que digamos Y entonces yo lo que hago es que la cuelo Para retirar ese Ese exceso Entonces me quedo con la vinagreta abajo Que es lo que queremos Y extrajemos el zumo de los tomates Saludos Si esta vinagreta Usualmente la vas a utilizar Para ensalada No es como que No es como que No sé A lo mejor la puedes utilizar Para Tirársela encima La receta es ensalada de melón Y ensalada con vinagreta de tomate Seco Si Voy a ponerla aquí Entonces Ya tenemos Prácticamente La vinagreta La ven por ahí Si la pueden ver La voy a pasar por acá Violet pregunta Que si la vinagreta lleva limón Como dice la receta O el limón es para No El limón se lo voy a echar Al 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 queso Eso va para el queso Si Entonces ahí ven Ahí está la vinagreta De tomate Entonces ahora vamos a proceder A preparar La mezcla del queso crema Con El La El heavy cream Y a este es el que le vamos a añadir El El La cebolla en polvo Y el orégano En el orégano seco Y también vamos a Añadirle Una hojita de De albahaca No tiene que ser mucho Ni una hojita Se la voy a picar Entonces vamos a añadirle ahí Rápidamente La pican ahí Como que no Nada Muy este Sin mucho protocolo La añadimos Entonces ahora vamos a añadir Todo El resto de los ingredientes Déjame buscar una cucharita por aquí Se va a añadir aquí El queso crema Vamos a mover esto Añado el queso crema El queso crema Traten de sacarlo afuera Para que esté ya a temperatura ambiente Y así pues Se la haga más fácil Cuando lo vayan a mezclar Con la Con el heavy cream Y las especies que le van a echar Esto es lo que le va a dar Como quien dice Vida Al El constrarte Entre El melón La vinagreta Es como Es como estilo Estamos haciendo como un estilo De una pizza Básicamente Por decirlo así Una pizza de melón Yo lo que hago es que Le añado la mitad Del De la De la crema espesa Del heavy cream Entonces le añado El orégano Y le añado El ajo El La cebolla en polvo Entonces Batemos ahí Para Mezclamos bien Para llevar a una consistencia Que sea cremosa Que sea más Este Que se pueda hacer Como que Se pueda pasar fácilmente Encima del Del melón Ustedes van a ver Yo estoy mezclando Saludos María Rodríguez ¿Quién es? ¿Eso es mami? No María no Mi mamá se llama María Rodríguez Ella sí El tuyo también María Rodríguez Saludos María Rodríguez Así se llama mi mamá María Rodríguez Entonces ustedes ven Voy a añadirle un poco más Porque todavía Le voy a añadir el resto Porque ya esta receta Está medida Pero yo se lo añado Por si acaso Poco a poco Una pisa refrescante Cierto es Que viene el verano Y una buena pisa Para preparar Entonces a esto Le van a echar un poco de sal Una pisa refrescante Así mismo es Esta Esta la pueden hacer Con diferentes variaciones De queso Pueden utilizar El queso Blue cheese Queso de cabra Prácticamente Pueden utilizar El queso que es De su preferencia Entonces ahí tenemos Ya como quien dice Queremos esta textura Cremosa Pueden ver allí Que sea fácil De pasársela Al melón Arriba Como si fuera Mantequilla Entonces ahora Vamos a cortar Ya tenemos La vinagreta Ya tenemos El queso crema La mezcla El queso crema Tenemos esos dos Ingredientes De la ensalada Hecho ya Y vamos ahora A cortar La cebolla Las cebollas Las queremos cortar Bien finitas No gruesas Traten de conseguir De pegarse bien Y hacer cortes Lo más fino posible Y no necesitan mucho Depende cuántas Vayan a hacer También obviamente Si van a hacer Si tienen más Ingredientes Si tienen un melón Grande Van a hacer Varias ensaladas Pues cortan más Una de estas Uno de estos Es una ensalada Esto es una porción De una persona Y tú usando El melón con semillas A mí me gusta así No me No me molesta Si quieren Si quieren Utilizar el melón Sin semillas Pues utilizan El que ustedes De su preferencia Si yo pique Hay unos cuantos Rebanadas De De la cebolla Lila Ahora voy a cortar Los tomatitos En medio Hacer como unos cortes Aquí Sencillo Nada Nada del otro mundo Lo sencillo Cuéntame Cómo pasaron El fin de semana Buenas noches Rosario Cortés Sonia Gómez Quédense por ahí Que al final Del live Tenemos una sorpresita Hoy Algo chévere Lo que pasa es que Quiero sacar la receta Rápido Para entonces darle Darle entonces El tiempo a eso Ya tenemos los tomates Tenemos la cebollita picada Aquí Yo le dije a ustedes Que consiguieran una Una zanahoria Entonces a la zanahoria Van a buscar un Un pelador de papa El que ustedes tengan Y lo que quiero Es que hagan Unas tiritas Con el mismo pelador Le saquen la Obviamente Le sacan la La cáscara Y ya cuando lleguen Al centro Van a hacer unas tiritas Así como las estoy haciendo Ven Eso es para Ponérselas encima A la ensalada Y así pues Son finas Y no Saben que La zanahoria Por lo general Es un poco Un poco dura Y al pasar A hacer este corte Con el Pelador Son súper finas Y sirven de decoración Y además de Que es otro Vegetal más Que estamos ingiriendo Con la ensalada Hacen unas cuantas Tiritas A su preferencia Si quieren muchas Lo que ustedes quieran Entonces en este caso Tengo Brocoli Tengo aquí Un pedazo de brocoli Este es brocolini Voy a utilizar El brocolini Entonces voy a cortar Unos cuantos Madeline pregunta Que si tiene que usar La cebolla morada O se puede usar De otro tipo de cebolla Puedo utilizar La cebolla que guste La de tu preferencia Si te gusta La cebolla blanca Utiliza la cebolla blanca Pero en este caso Estoy usando La morada Para darle también Un poquito La roja Para darle un poquito De color Y contraste Al plato O sea Ya tenemos El brocoli Tenemos la zanahoria Tenemos los tomates Vamos a cambiar acá Tenemos la cebollita Picada Ya entonces Yo le dije a ustedes Que consiguieran El salami En slice Si no lo tienen Pues cortenlo Más o menos así El grosor Que ustedes quieran No necesariamente Tiene que ser A este Al que ustedes quieran Y de la manera Que ustedes quieran Si quieren ser cuadritos O redondos Como ustedes gusten Entonces Entonces Ahora pues Prácticamente Ya estamos Ready Para montar Esta ensalada Porque ya tenemos Casi todo ready Lo demás Son ingredientes Que se van a añadir En este caso Yo tengo Broccoli sprouts Estos son Son semillitas De brocoli Pequeñas Cuando empiezan A salir Y estamos Básicamente Se comen Se comen así Me gusta Porque son frescas Le dan un toque Un toque bueno A la comida Ustedes pueden utilizar Alfalfa Pueden utilizar Arrugula Lechuga romana Lechuga La que ustedes quieran Realmente Me hicieron la pregunta Si Broccoli Si Lo estoy utilizando Este Crudo Lo pique pequeño Y Y crudo Lo pueden cocinar Si quieren darle un herboy Elbirlo Este Rápidamente Pasarlo por agua Lo pueden hacer En este caso Lo voy a dejar Crudo Ya que quiero que La ensalada sea Lo más Adquirir los nutrientes De los vegetales Lo mejor posible Entonces Ya tenemos Básicamente Todos los ingredientes Aquí tenemos Entonces el queso El queso Parmesano Esos dos tomatitos Son extra No tenemos que usarlo Y tenemos el limón Aquí estamos Ahí el limón Entonces ahora les voy a enseñar Que es lo que vamos a hacer Nada Fácilmente Lo que vamos a hacer es Vamos a mover esto para acá Para que ustedes vean mejor Voy a poner estos vegetales Para acá Voy a utilizar un plato En este caso Un plato Color negro Para que se salte Ustedes utilicen El que tengan Entonces Háblenme los guantes Para que se vea Un poquito más Yo me lavé las manos Pero queremos Que se vea ¿Verdad? ¿Y cuántos nos están viendo Esta noche, Amy? 880 880 Sigan compartiendo Mi gente Gracias por estar con nosotros Recuerden que estamos En el canal de YouTube Y ahora los live Los vamos a pasar Una vez que se terminen De grabar Los vamos a pasar A YouTube Se van a grabar A YouTube Si quieren verlo de nuevo Lo pueden ver En la comodidad De su televisor En la pantalla grande Se va a ver súper bien Ya tengo Ya tengo unos live Ya pasados Así que Bueno, sí Si quieren utilizar El melón El cantalú O O el honeydew Que son otros tipos De melones Sí pueden utilizarlo No hay problema Realmente no Aquí es lo que usted Lo que sea de su preferencia Pero lo que le guste a ustedes Entonces vamos a A montar este aquí Fácilmente nada Lo que vamos a echar Es primero Vamos a echarle El queso La mezcla del queso Ustedes le echan La cantidad que ustedes quieran Nada Lo mezclan Esta es la base Gracias por compartir Mi gente Y esta es la base De la ensalada La riegan ahí Le echan la cantidad Que ustedes Como digo La cantidad que ustedes gusten Y ahora Simplemente Montamos los Los tomatitos Los ponemos Pueden poner De forma redonda A la vuelta O O este Cruzado Como ustedes gusten Entonces en este caso Ahora Por ahí se escucha Que la que la está encendida Hoy Como que el Como que el lunes Como que el lunes Entonces aquí estoy usando La hierbita Que en este caso Si ustedes tienen Arrugula O lechuga Lechuga romana La pican bien finita Y la pueden ir poniendo ahora La acomodan A la vuelta De los De los Tomatitos Como ustedes quieran Si quieren ponerle uno En el medio Nada más Un ponchecito en el medio Y dejar los tomates alrededor Como ustedes gusten La verdad Esto es como ustedes deseen Y ahora vamos a poner Las cebollitas encima Ponemos las cebollitas Allí A la vuelta Entonces Esta que ahí La voy a activar Checho Ahí estamos Entonces Ya una vez que tenemos Las cebollitas La cantidad de cebollas Que ustedes quieran Podemos proceder A poner Los pedacitos de brócoli También De igual manera Los ponen regados Como ustedes gusten Como ustedes Le plazca Yo los pongo así A la vuelta Para Para darle como que Un toque de color En todos lados Voy a picar un poquito Esto aquí Y vieron Esta ensalada Esta ensalada Es sumamente fácil Esto es bien sencillo Bien sencillo Ahora ponemos Los Salamis Yo siempre Yo le pongo uno Entre medio de los De los tomates Para que Resalten Todos los colores Ya mismo Le he enseñado La Keila Al final Si ¿Quieren ver la Keila? Hoy Keila Está activada Está ella Que dice Que quiere Enseñame Enseñame Entonces aquí Le ponemos La Zanahoria Que salen Como unas tiritas Así Y le dan Un color Bien chévere A la A la ensalada Ya ven Como Una zanahoria Ahí Estoy estrenando Una musiquita Nueva Ahí Que el cuñado Mío Me 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 consiguió Déjenme saber Si le gusta Un poquito Más Más movida Esa es la que Tienes que poner Los viernes Si Esa es para los viernes Exacto Para los viernes Si todo el mundo Dice que aparece Una pizza Es cierto Saludos desde Hinesville Georgia Ah que chévere Nosotros estuvimos Allá Casi dos años Entonces vamos a ponerle Queso parmesano Encima Queso parmesano Legado allí Y Vamos a exprimirle Un poquito de limón Si También Puede hacerlo Utilizar los mismos ingredientes Y cortarlo en En Los cubitos Exacto Y montarlo Uno Cada uno individual Con un poco de la De la crema Un tomatito encima Un salami Haces como si fuera un ¿Sabes? Cuadrito Y sirven también De aperitivo Los puede servir así Como aperitivo Cortados así En cubitos pequeños Saludos ya Más Mira pregunta Que termine la música De jazz también La música Ah le gusta el jazz ¿Quién le gusta más el jazz? Una señora Que le gustaba más el jazz Ok ok Ah pues ya lo sé Ya lo sé Entonces aquí Removemos un poco Esto aquí Vamos a mover esto Para acá Para que entonces Ustedes vayan viendo Vamos a sacar esto De aquí Para enseñarle a ustedes Cómo Cómo luce la Ah Hay una pregunta Que si es sandía Sí es sandía Sandía Sí Entonces Vamos a limpiar esto aquí Se mocha un poquito Ah la pregunta Que si esa es la crema De queso La tomaste dos semanas No Esto es una crema De Con heavy cream Y queso crema Es una mezcla Una crema De cebolla O sopa Creo Crema de cebolla Quieren Ajá Yo creo que Esto sube crema O sopa de cebolla Creo Sopa de cebolla Sí podemos hacerla Claro que sí Estamos Estamos Esto apenas comienza Mi gente Nosotros lo que llevamos Es apenas un mes No puedo acercar la cámara Porque ya está Yo la voy a subir ahora Está Está Él la tiene puesta De una forma ahí Ahí yo creo que pueden ver Mejor Entonces ahora voy a proceder A añadir la vinagreta encima Y la vinagreta Le pueden echar también Al plato Obviamente si es un plato blanco Le va a dar color Y nada Prácticamente Ahí tienen La receta Se los voy a enseñar ahora Pérenla por aquí Una receta Sencilla Fácil Fácil Entonces ahora Ustedes las pueden rebanar Las rebanan Como si fuera la pizza Y ya La sirven Pueden rebanar En el mismo plato Miren como esto Pizza Literal Como si fuese Una pizza Una pizza personal Entonces La razón Por que le dejamos La cáscara Es que la pueden levantar Así Y la pueden comer Se la pueden comer En rebanada Miren que sencilla Voy a ponerla por acá Miren eso Sencillita Nada complicado Algo diferente Y más que todo Pues nutritiva Súper fácil Exacto A ver si ahí La pueden ver Un poquito mejor Pero ahí la ven Ahí la disfrutan Bueno mi gente Ahora lo que vamos a hacer Es Ya que terminamos Con la Con la receta Que fue bastante fácil Miren un poquito Esto aquí Quiero enseñarle Quiero compartir Con ustedes Varias Varias personas Muchos de ustedes Me han estado Me han estado enviando Recetas Que han hecho De la Han estado Realizando Las recetas Que yo he ido Haciendo Y pues quiero Compartirlo Ya que me enviaron Esas recetas Por el mensaje Privado Y me autorizaron Para Compartirlas Y nada Vamos a compartirla Aquí Para que ustedes Vayan Se motiven Y vean Vean Lo chévere Lo brutal Que lo están haciendo Ustedes Entonces Quiero saludar Aurora Ferreira A ver si la pongo Por aquí Miren ese platito Ella hizo La ensalada Caprice De pollo Miren Miren que chévere Cómo se ve eso Miren eso Espectacular ¿Verdad? Quedó mejor que la mía Sinceramente Entonces También tenemos A Ponemos por aquí A Eric Y Christy Que hicieron Los macarrones Con queso Y este Y camarones Y me dijeron Que le quedó Súper rico Que le quedó Espectacular También tenemos Por aquí A Elisa Álvarez Que hizo Los macarrones Con queso También Y camarones Y le quedaron Brutales Entonces También tenemos Por aquí El risotto Estas tres Las tres salsas También las hicieron Esta fue Annie Ríos Le quedaron Brutales Me comentó Que le quedaron Exquisitas Y que Muy buenas Miren Miren como Están esas salsas Y también Ella realizó El risotto De coliflor Me dijo Que le quedó Exquisito También Así que Muy Muy buen Trabajo Annie También tenemos A Esta es una De las mis Favoritas También Marilín Marilín Salsa verde Miren eso Miren que detallazo Lo puso ahí Mira esa salsita Que verde Se ve Bien este Resplandeciente Súper 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 Brutal Y tenemos Adelie Sintrón Que hizo El aderezo De aguacate Y lo montó Ahí Puso un aguacate Al lado Bueno Eso quedó De show Así que Mándenle A todos ellos Sus Sus opiniones Este Yo creo que hicieron Tremendo trabajo Para mí Todo Excelente De verdad Que sí Mejor que yo Y según ellos Seguiré compartiendo Este La receta Eso sí Envíela Este Por mensaje privado Y así pues yo Las voy Me autorizan Y yo las voy Compartiendo Poco a poco Este Gracias a todos Ustedes Por el apoyo No puedo Parar de agradecerles El El miércoles Regresamos Con una receta Bien chévere Bien buena Vamos a hacer Una lasaña De De pavo Con vegetales Nada de pasta La lasaña va a ser A base de Vegetales Y Y pavo Súper healthy Buena Con quesito Una cecita Por el lado Así que se la van A disfrutar Mucho Nada Ya prácticamente Terminamos la receta De hoy Para esos que Llegaron Tarde Lo que hicimos Hoy fue La ensalada De melón Con salami Y vinagreta De tomate Secos al sol Sencilla Algo muy Muy fácil De hacer Ligero Y Y cae muy bien Baja muy bien Voy a pasarla Por acá En la otra cámara Voy a ponerla Por aquí Y recuerden Que este live Va a estar grabado En Youtube Lo vamos a estar Pasando En nuestra plataforma De Youtube Y para los que nos vean En Youtube Para que vean Nuestra plataforma De Facebook También Y básicamente Eso ha sido Todo por hoy Por esta noche Gracias por Estar conmigo Aquí esta noche De nuevo Y recuerden Que el miércoles Estaremos de vuelta Con una receta Super fácil Saludable Así que Gracias mi gente Cuídense Gracias por ver el video Gracias por ver el video